Bueno, Sergio, pues el tema como estamos viendo es tecnológico. ¿Qué se trae para el norte de Santander o de pronto una alianza precisamente entre los dos Santanderes? Sí, como sabemos todos nos encontramos en la era del conocimiento y es la era que nos permite desarrollar el talento humano de los dos Santanderes. Hoy día para que una empresa sea totalmente competitiva tiene que desarrollarse tecnológicamente y ese es el papel de los ingenieros y de los técnicos del sistema. Entonces estamos en un ejercicio de hablar del Gran Santander a través de las TITs. Yo sé que se han hecho muchos esfuerzos a nivel de todos los gobernantes que han tenido estos dos departamentos y jamás lo hemos logrado y espero que con esta oportunidad, con todo ese talento humano que hay tanto en Santander como en el norte de Santander, podamos hacer realidad el Gran Santander. Hoy día tenemos el proyecto del Diamante Caribe y de los Santanderes y hay recursos de FINDETER, de Colciencia, para apoyar proyectos que tengan que ver con el desarrollo de estos departamentos. Entonces estamos tratando de como de sembrar esa voluntad política para que nos unamos y hagamos realidad ese sueño del Gran Santander. ¿Un proyecto muy puntual donde podemos especificarlo? En estos momentos queremos hacer la inclusión digital en el campo rural. Queremos apoyar mucho al sector agrario porque a ellos le debemos todo. Necesitamos que los campesinos también hablen hoy día de las TITs, que los campesinos utilicen las TITs, que los campesinos se puedan capacitar sin tener que venir a las ciudades capitales. Necesitamos que toda esa fibra óptica y ese internet que el Ministerio de las TITs ha llevado se explote porque de nada sirve tener las tabletas, los computadores, pero si no tenemos aplicaciones de nada sirve ese esfuerzo que ha hecho el Gobierno Nacional. Entonces queremos más que todo generar en estos momentos aplicaciones para los campesinos. ¿En Pamplona específicamente algún proyecto? En Pamplona tenemos el proyecto reciente de Museo Digital. Es la primera aplicación que muestra todos los museos que hay en el mundo y yo creo que eso es un proyecto que el Ministro en su venida reciente resaltó y tuiteó y yo creo que es algo que Pamplona se ha sentido orgulloso porque hoy día Museo Digital está mostrando la realidad de lo que es Pamplona, una ciudad turística. ¿Ya está ese proyecto andando? ¿Ya está creado o cómo anda el proyecto? Sí, el proyecto ya está andando, los muchachos precisamente esos dos empresarios ya crearon una empresa en Pamplona reciente, ya lleva ocho días de creada y yo creo que eso va a ser un orgullo para Pamplona, ya una empresa de base tecnológica como es Museo Digital.